¡Vamos a bailar! Dice Para la banda caras De parte de la maldita A esta para Flor de parte de René Las pequeñas bandas de la Santa Cruz y la Guada Para la Fuerza Roger del barrio de San Agus ¿Y cómo están la güera? Y el Gillo El Oscar, el Caguamo El Peto El Reyes y toda la PPL 42 Valle de Chalco Para la banda minorejas hasta la sepultura Esta noche Para Producción Es Duende ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Cachorro 100% apoyando al hijo Ahí va Eres de los estados 100% locos de Puebla Colonia del Sol calle 29 Y dice Ahí está para los Pepes de Ciudanesa Y Sor Juana El Iván y la Tapis Teletubis de Mare Chucho Para el Timón y Caralocas del Valle La banda borracha de parte de la Peña De Ariel Para la fuerza borracha Siempre Y la banda Garilleles Para la banda Chilaquiles y Tranquilos de la Colcha De parte de Nacho A esta para la pequeña banda de la Santa Cruz De La Guada Y la Tuna Intelectuales de Rock Omar René No está lloviendo ni está temblando Son los intocables de la Santa Cruz que van llegando Rancheros Inadaptados y los hijos de la noche Llegaron los intocables El Hijo del Rey Y toda la PPL 42 Hacemos 100 rock and roll Ahí está para el Vicky y el Quillo Y la banda Garilleles de Ayotla Ahí nomás Aunque así continuamos Seguimos